Muy buenas, tenemos con nosotros a una cantante que nos enseñó un poquito más de inglés hace 20 años y también la importancia del deporte. Ella es Melanissi, ¡bienvenida! ¡Hola Melanissi! ¡Hola Melanissi! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, gracias. Muy bien, ¿dónde estás ahora? Estoy en Londres, y el sol está brillando, pero es muy caldo, el vinter está llegando. Tienes un nuevo single, Room for Love, from Version of Me, tu álbum. Está escrita por ti, como todas las canciones, la mayoría de tus canciones, pero también de este álbum. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar a la audiencia con esta canción? Bueno, yo, personalmente, fui inspirada por escribir esta canción porque me sentí que tengo tantas cosas que preocupo, tantas cosas en mi vida, tantas distracción. Y creo que a veces es importante parar y hacer espacio en tu vida para tener amor, porque creo que ser amor y ser amor es lo más importante que necesitamos. Es una canción estupenda. Ha sacado muchas canciones de Version of Me. No sé si ahora este es un buen momento para la industria discográfica como era antes. Yo creo que es muy diferente de cuando empecé en los 90s con los Spice Girls. Pero creo que las cosas siempre evolucionan y cambian. Y creo que, como escucha, es un momento fantástico. Tenemos este acceso instantáculo a la música, ya que sea en nuestros smartphones o en nuestros computadores. Así que creo que es un momento muy bueno porque siento que hay mucha música y es mucho más fácil accederlo. Para el videoclip de Room for Love, pediste la ayuda de amigos, de fans y puede que este sea uno de los videoclips más emotivos de toda tu carrera. ¿Tú esperabas esta respuesta? Yo estaba muy emocionada por este video. No iba a ser una canción, pero como he estado viajando por todo el mundo este año, promocionando el álbum y tourando, se quedó muy evidente que este fue una verdadera favorita del álbum en el álbum. Así que se siente muy divertido de lanzar la canción y de que los fans sean muy involucrados y enviar el contenido en. Y me quedó muy emocionada. Tenemos cosas tan maravillosas. Y es realmente muy emocionante ver todo el amor y cuánto esfuerzo que todo el mundo puso en. Y te acuerdo, creo que es uno de mis videos más emocionantes. Creo que es uno de mis mejores videos. Lo amo absolutamente. ¿Cómo comprenderás? Tengo que preguntártelo. Hay presencia Spice, por supuesto, en el videoclip. Gery está en el video, Emma está en el video, también Victoria. Pero no está Melvi, ¿qué ha pasado? Melvi, ¿qué ha pasado? Sí, no estoy preguntando. Tu respuesta es muy buena. ¿Qué ha pasado con Melvi? Entonces, obviamente, ves a Jerry, Victoria y Emma en el video. También, dos grandes amigos que tengo. Otras artistas femeninas, Katie Tunstall y Nathalie Embruglia. Y en realidad, me llamé a Melvi, todas las chicas. En realidad, he llegado a más amigos en la industria, otros artistas y otras personas en entretenimiento. Pero es una de esas situaciones donde a veces la gente está ocupada, o no se siente que es lo correcto para ellos. Y creo que con Melani, no es un problema. Ella no tenía el tiempo para hacer nada. Y eso es genial. ¿Estáis enfadadas? ¿Estáis en contacto? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp, las Spice Girls? Sí, sí. A veces tenemos un pequeño texto de grupo que corresponde. Pero sí, todos estamos en contacto mucho. Todos tenemos familias ahora. Todos tenemos carreiras en otras industrias. Así que, siempre estamos muy apoyados de cada uno, como puedes ver con el video. Así que, cosas son buenas en el mundo de Spice Girls. Hace algo más de un año, tres de ellas decidieron juntarse, y tú decidiste que no querías ser una Spice, al menos por el momento. Pero sí que es cierto que ahora más que nunca, te escuchamos cantar canciones de las Spice, además de canciones de tu carrera. ¿Por qué es esto? Too much to become one, say you'll be there. Es cierto. Bueno, son canciones maravillosas y me encanta cantar, y la audiencia le encanta escucharlas. Pero, personalmente, me decidí contra cantar con tres de las chicas, porque, personalmente, para mí, las Spice Girls, cuando hicimos las Olimpiaciones en Londres en 2012, y cuando nos reunimos en 2007, eran todos los cinco de nosotros. Personalmente, para mí, si no son todos los cinco, no creo que la banda no es la justicia, o la justicia de los fans, para ser honesta con ti. Estamos un poquito enfadados en España, tengo que decirte, porque te hemos visto en México, te hemos visto en Brasil, cantando tus canciones, pero hace mucho tiempo que no vienes a España a hacer promo. Bueno, he estado a España muchas veces en vacaciones. ¡En Ibiza! ¡En Ibiza! ¡En España! ¡En España! Pero, tengo que agradecer a mis fans españoles que siempre han sido muy apoyados de mí. Desde hace mucho tiempo, incluso en mi época de Spice Girls, recuerdo mis fans españoles que eran, ¿sabes? Un gran fan de Spice Girls. Así que, realmente espero volver a hablar con vosotros y el maravilloso apoyo que has dado el álbum y el single, espero que eso me permitiera venir a ver a ustedes. No estás muy lejos, así que no tengo excusas. Sabemos que sería un gran éxito aquí en España. Pues quiero hacerte un juego. Aquí siempre hacemos un juego que se llama El mayor fan de Melanie C de la historia. Voy a intentar conseguir ese título, si te parece. Tienes que pensar tres canciones de tu carrera en solitario y decirme una frase de cada canción. Voy a adivinar de qué canción se trata y a qué álbum pertenece. ¿Vale? ¿Te parece? Ok. Ok. Waves crash like my emotion. Qué fácil. So easy. Waves crash like my emotion like... Feel the sun, Northern Star. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Ok. Oh, gosh. You've put me on the spot. I'm trying to think. I can't think. This is not your playground. I'm not here for you to shoot me down. This is not your playground. Ay! Tell me another phrase, please. Ok. This is not your playground. I'm not here for you to shoot me down. Preying on my weakness even when you're not around. Ay, qué difícil. Could you sing it a bit? Puedes cantarlo un poquito? I did. This is not your playground. I'm not here for you to shoot me down. I'm not here for you to shoot me down. And I'm on my weakness. Even when you're not around. Nothing lasts forever. It's from version of me. A D&A. Version of me. Version of me. Version of me. That's not me. Ok. Do you want to do one more? Ok. I'm singing it loud and I don't care. I'm singing it proud everywhere. You're going down. ¿Habrá otro single de version of me? You know, I think we've had an incredible year. I've had so much fun touring this record. And we're coming towards the end of the year now. And I'm really looking forward to starting work on some new material. So, hopefully, some new music next year. Ok, Melanie. Entonces, seguimos escuchando Room for Love, the version of me. Seguimos tu carrera. Te agradecemos muchísimo que hayas entrado aquí en Fuerza G. Y que sepas que desde Happy FM tienes todo nuestro apoyo. Muchas gracias. I adore Spain. And I hope to be back very, very soon. Gracias, Melanie. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.